Si vas a París, no te pongo a la que dice que a mí Quieres, con eso que me llamo Oye, como diría el solero Con el ruta saldero con el rato Quieres, con eso que me llamo Al ser de un morano No te caro en la barra de el mar Quieres, con eso que me llamo Quieres